Hay tiras, hay bucha, hay revolcado, hay salpicón, hay patitas a la vinagreta, chicharrones, carditas, pacañas, gobladas. ¿Qué va a querer mi reina con esta muy buena vibra de la miseria cumbia band de Guatemala en su tema clásico? Chicharrón con pelos, te damos la bienvenida dentro de tu programa David en Viajeros. Mi nombre es David Batres y todo nuestro equipo de producción que hace posible tu programa en nuestra casa, a Univision Icefield, te decimos bien, bien, bienvenidos familia. Qué alegre familia como todas las semanas de volver a reencontrarnos dentro de nuestro programa David en Viajeros y como todas las semanas vamos a iniciar nuestro viaje. ¿Qué tal? Vamos a viajar a mi tierra de la eterna primavera, mi Guatebala, donde Samuel en estos momentos nos lleva a conocer del Boquerón Río Jordán, un lugar exótico para visitar y que queda en el departamento de Huehuetenango con sus aguas turquesas. Para aquellos amantes del relajamiento y también de la naturaleza. No es así Samuel, bienvenido dentro de tu programa David en Viajeros y llévalos a conocer del Boquerón Río Jordán. Río Jordán, adelante Samuel. Las maravillas de Guatemala sin duda no nos dejan de sorprender y una de ellas es el Boquerón Río Jordán, ubicado en el departamento de Huehuetenango. Este es un espacio con aguas turquesas ubicado en medio de la naturaleza, en la aldea del mismo nombre. Este destino, famoso por sus aguas, ofrece un refugio en medio de la naturaleza, perfecto para quienes buscan un escape de la rutina diaria y desean disfrutar de un entorno natural impresionante. La aldea del Jordán es conocida por sus paisajes paradisíacos. El Boquerón del Río Jordán es uno de los principales atractivos. Este cuerpo de agua que corre en varias direcciones a través de la naturaleza se caracteriza por su claridad y su vibrante color turquesa. Además, muchos turistas se sorprenden ya que el color del agua suele ser muy cristalino y la temperatura del agua es muy baja debido a que nace de las montañas que rodean este destino de Huehuetenango. Los visitantes pueden caminar entre cuevas y senderos rodeados de agua turquesa, lo que hace que la experiencia sea única e inolvidable. Este lugar es ideal para quienes disfrutan de la aventura y la exploración en la naturaleza. Visitar esta maravilla acuática en Huehuetenango es una experiencia que vale la pena. Este destino ofrece una combinación única de belleza natural, aventura y tranquilidad. Desde Guatemala, para David en Viajeros de Univision Nashville, soy Samuel. ¡Wow! ¡Hermoso el Boquerón del Río Jordán! En el departamento de Huehuetenango, otra maravilla de la naturaleza creada por nuestro padre creador y también un lugar ideal para relajarse y disfrutar de la naturaleza. Muchísimas gracias, Samuel. Familia, este día le traemos importante información porque el departamento de la policía metropolitana está organizando un gran evento el próximo sábado 19 de octubre en las instalaciones de Plaza Mariachi. Para hablar acerca de este tema, nos vamos a dirigir al departamento de la policía metropolitana donde le damos la bienvenida a la Sargento Cecilia Gómez. Bienvenida dentro de su programa, David en Viajeros Sargento. Hola, David. Gracias por invitarme a tu programa. Sargento, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro enlace y por favor, coméntenos de qué se va a tratar este gran evento que se va a realizar el próximo sábado 19 de octubre en las instalaciones de Plaza Mariachi y qué agencias del orden también van a participar. Así es, vamos a tener un evento grande y es gratis, totalmente gratis para toda la familia donde vamos a tener a nuestras unidades especiales como el equipo de SWAT. Vamos a tener una presentación con el equipo K9 que trae a los perros y van a hacer una demostración de las cosas que ellos hacen con los perros. Vamos a tener a nuestros caballos, también el equipo de bombas va a estar ahí mostrando todo el equipo que tenemos y cómo trabajan cuando tenemos una llamada acerca de bombas en ciertos lugares. Vamos a tener a nuestro nuevo helicóptero ahí, pero aparte de eso, hemos invitado a otras agencias para que también estén con nosotros demostrando las cosas que ellos tienen, como por ejemplo el departamento de bomberos, las ambulancias, también el FBI va a traer sus equipos especiales. Vamos a tener a nuestra unidad de motocicletas y otras unidades que son parte del departamento de policías para que usted pueda ver cada cosa que tenemos, pero al mismo tiempo preguntarnos acerca de cualquier duda o cualquier pregunta que usted tenga. ¡Qué interesante! Nuestra comunidad va a tener de cerca el helicóptero, de igual manera poder observar las unidades del departamento de la policía metropolitana, de igual forma también observar a los oficiales caninos en su realización de sus entrenamientos. ¿De qué horas a qué horas va a ser este gran evento en Plaza Mariachi, Sargento? Bueno, el evento está programado para ser de 1 a 4 de la tarde, pero es muy importante que las personas vengan temprano porque siempre queremos que puedan ver cómo el helicóptero aterriza a un lugar, que me parece una experiencia súper linda, y van a poder también subirse al helicóptero, tomarse fotografías, así que vengan temprano, pero el evento comienza a las 1 y va a ser hasta las 4 de la tarde. Sargento, sabemos que este evento va a ser todo un éxito y que el departamento de la policía metropolitana está buscando el acercamiento en todas las comunidades a través de estos eventos, ¿no es así? Sí, es muy importante porque queremos que sepan las cosas que nosotros tenemos, que puedan interesarse, quizás hay diferentes cosas que a una persona le puede interesar, le puede llamar la atención para luego formar parte del departamento de policía, pero también al mismo tiempo tener un oficial ahí presente, si tiene alguna pregunta o alguna duda acerca de cualquier tema, podemos simplemente entablar una conversación y se pueden quitar las dudas y hacer las preguntas que necesitan en ese mismo evento. Sargento Cecilia, sabemos que este evento va a ser todo un éxito, ya que los pequeños y adolescentes padres también van a poder disfrutar del aterrizaje del helicóptero, pero de igual manera las unidades que posee el departamento de la policía metropolitana y el gran show de los oficiales caninos. Muchísimas gracias y por último, por favor, invite a toda nuestra comunidad de nuevo para que asista a este gran evento. Así es, Vengan es un evento para toda la familia, completamente gratis, vamos a estar entregando también algunas cosas y van a haber premios, así que vengan que los esperamos el sábado 19 de octubre en Plaza Mariachi de 1 a 4. Así que mamá y papá preparemos a nuestros niños y a nuestros jóvenes y adolescentes para que toda la familia pueda asistir el próximo sábado 19 de octubre en las instalaciones de Plaza Mariachi en el gran evento organizado por el Departamento de la Policía Metropolitana. Muchísimas gracias, Sargento Cecilia Gómez, y le deseamos el mejor fin de semana. Gracias, David. Y con esto, familia, nos vamos a nuestra primera pauta publicitaria, pero antes déjeme decirle, uy, de nuevo me duele una muela. ¿Sabía usted que Dental Design Studios tiene la mejor tecnología, el mejor equipo para todo tratamiento que nosotros necesitemos en nuestra dentadura? Y lo mejor, que ellos cuentan con planes financieros para que tengamos el mejor acceso a tener la mejor salud en nuestra dentadura, solo en Dental Design Studios. ¿Sabes por qué Dental Design Studios es la técnica preferida de nuestra comunidad? Porque contamos con la mejor tecnología y el equipo para darte la mejor atención. Además, nuestros implantes dentales y tratamientos de ortodoncia están al alcance de todos. En todo el tratamiento que tú necesitas, nuestro equipo de Dental Design Studios te brindará la mejor atención. Hola, yo soy Jorge del TIRC. Hoy le vamos a contar cómo usted puede ser elegible para obtener el programa de WIC. Si usted está embarazada, en posparto, amamantando o al cuidado de niños menores de 5 años, usted puede ser elegible para obtener el programa de WIC. Usted solamente tiene que comprobar que vive en Tenesí, tener cualquier tipo de identificación y comprobar sus ingresos. Un punto muy importante es que usted no tiene que comprobar su estatus legal. Comuníquese al TIRC o llame al 615-540-9469. WIC Tennessee, ayudando a nuestras familias latinas. Hola amigos, les saludamos desde las oficinas del Paisano Multiservicios. ¿Sabías que conducir su auto sin seguro le puede traer muchos problemas legales? Evita problemas en el Paisano Multiservicios. Te ayudamos a conseguir la mejor cobertura de tu seguro de auto al mejor precio. Además, podemos ayudarte a procesar tus placas de manera rápida y sencilla. Y también ofrecemos General Liability y Workers' Camp. Visítanos en el Paisano Multiservicios. Las políticas de inmigración están cambiando día tras día. Y ahora se ha dado la gran oportunidad para esposos y esposas de ciudadanos americanos. A través del Parole in Place. Donde se puede obtener un permiso de trabajo y un camino a la residencia permanente. Nosotros en Community Law Group, los abogados de la comunidad, sabemos lo importante que es el asesorarte durante este proceso. Con este nuevo beneficio de Parole in Place, toma acción y prepárate. Community Law Group. Abogados de la comunidad. Familia, como todas las semanas, ha llegado el momento de presentarles a nuestra abogada y asesora, Diana Cachaya, de Community Law Group. Los abogados de la comunidad, la cual le damos la bienvenida a abogada. Y gracias, como todas las semanas, por apoyar a nuestra comunidad con los temas de inmigración. Saludos, David. Siempre un privilegio estar aquí con ustedes. Y feliz y bendecido día para todos. Abogada, esta semana vamos a iniciar nuestros temas de inmigración preguntándole que si a aquellas personas que han sido removidas del país o deportadas, estas personas tienen opción de volver a reingresar a territorio americano, especialmente con la forma I-12, la cual se dice que esta le puede permitir una visa o también un camino de nuevo a la residencia, abogada. Si una persona ha sido deportada de los Estados Unidos y quiere reingresar al país, sí se puede en ciertas circunstancias. Por ejemplo, si tiene un familiar que lo quiere peticionar, se puede someter un perdón por la deportación a través de la aplicación 2-12. Si usted está buscando un empleador temporal que quiere tratar de volver a entrar a los Estados Unidos, también existe un perdón para eso. Es diferente. Ahí no hay una aplicación, pero sí aplica la ley en la sección 2-12. Así es complicado. Es importante tener a alguien que le pueda ayudar, que conozca de este tipo de ley. Qué interesante su respuesta, abogada. Sabemos que muchos miembros de nuestra comunidad también quieren saber cuál es la diferencia de aquellas personas que poseen el TPS o protección temporal de aquellas personas que han solicitado el asilo y se les ha otorgado el permiso de trabajo por 5 años. Estas personas, de igual manera, con los tepecianos, pueden solicitar el permiso de viaje de emergencia, abogada. ¿Aún solicitando el asilo? David, muchas personas me hacen esta pregunta de cuál es la diferencia entre el permiso de trabajo que se recibe a través del TPS y el permiso de trabajo que se recibe cuando uno aplica por un asilo. Muy simple. Número uno, el TPS es un estatus temporal de protección. Es un estatus en los Estados Unidos que provee la posibilidad de salir del país y reingresar legalmente con algo que se llama un Advance Parole. Para aquellas personas que han aplicado por asilo y tienen un permiso de trabajo de 5 años, estas personas son aplicantes y no tienen un estatus. Segundo, si estas personas salen del país con un Advance Parole y van a regresar al país donde están pidiendo asilo, esto es muy riesgoso para su caso de asilo y puede llevar a que pierda su caso. Así que debe de tener una muy buena estrategia o saber el riesgo de que puede perder su caso. Así que tiene que tener mucho cuidado antes de tomar esa decisión. Y por último, abogada, cuando un juez ha negado un asilo y ordena una orden de deportación a la persona que se le ha negado el asilo, ¿esta podría apelar? ¿Y qué otras vías alternativas para tener un camino de un alivio migratorio podría obtener, abogada? Si un juez niega el caso de asilo, uno tiene 30 días para someter una apelación. Ahora, existen otras alternativas después de esta decisión que uno puede someter una aplicación de residencia dependiendo de las circunstancias. Primeramente, si uno tiene el amor de su vida y es ciudadano americano o residente, existe la posibilidad de someter una petición familiar, someter un perdón por la deportación, perdón por vivir sin permiso y de ahí obtener una residencia a través de un proceso consular, a no ser que entró con visa. Ya ahí tenemos otra opción de someter la aplicación de residencia adentro de los Estados Unidos. Por otro lado, existe la posibilidad de una U-Visa si usted es víctima de crimen. La U-Visa trae un perdón para deportaciones y le pueden dar un permiso de trabajo aunque haya una orden de deportación. Lo único es que sí se debe hablar con un abogado porque hay una espera larga. Último, si uno tiene, si es un menor de edad, está la visa juvenil. Que así el joven tenga una orden de deportación, todavía se le puede someter la aplicación de residencia. Dependiendo del caso, existen otras posibilidades y siempre es bueno hablar con un abogado que conozca de la ley de inmigración para que le pueda ayudar con su caso. Abogada, muchísimas gracias como todas las semanas por apoyar a nuestra comunidad con los importantes temas de inmigración y le deseamos el mejor fin de semana. Así es, David. Los invito cada viernes a su programa preferido Hablando Claro conmigo, su abogada Diana Cachaya, donde les vamos a informar, le vamos a contestar sus preguntas y los vamos a sacar de sus dudas. Y recuerde que nosotros salvamos vidas, unimos familias y somos la voz de aquellos que no tienen una que Dios les bendiga. Familia, prepáremolos porque ha llegado el momento de viajar a la hermosa ciudad de Durango, donde este fin de semana inicia el Festival Revueltas 2024. Un evento cultural donde reúne a artistas internacionales como Alex Sintex, un evento muy especial que se realiza en la Plaza Cuarto Centenario de la hermosa ciudad de Durango. ¿Y quién? Para irlo a conocer, que es nuestro corresponsal Germán Chávez. Bienvenido dentro de tu programa, David en Viajeros. Y llévanos a conocer de este gran evento 2024 del gran festival Revueltas en la ciudad de Durango. Bienvenido, Germán. Hola, amigos de Latinoamérica. Estamos aquí en Durango y estamos con el director de Lisset, Francisco Pérez, que nos va a presentar lo que se viene en el Festival Revueltas 2024. Bienvenidos a nuestro programa, David en Viajeros. No, hombre, pues muy contento. Un saludo para toda Latinoamérica, desde el corazón de México, Durango, Durango. Y sí, efectivamente, este viernes 11 de octubre arrancamos el Festival Revueltas. Hay más de 100 actividades en 11 municipios de nuestra entidad. Arrancamos aquí en la ciudad de Durango. Viene un grupo desde Colombia que se llama La Mamba Negra, que mezcla los ritmos afrocaribeños. Y el sábado cierra aquí su gira Alex Sintex, la gira Tres Décadas, donde cumple 30 años de carrera musical, cantando todos sus éxitos en la Plaza Cuarto Centenario. El domingo tenemos aquí en el centro de la ciudad también a un trovador mexicano, Alejandro Filio. Y bueno, pues de ahí nos vamos toda la semana con muchas más actividades. ¿Qué otras actividades, aparte de musicales, tiene el festival? Bueno, tenemos una gran variedad en todas las disciplinas artísticas. Hay muchas presentaciones de libros. Viene Mónica Ladín, viene Enrique Serna, está una escritora duranguense, Atenea Cruz, viene Nicolás Alvarado. Hay un homenaje nacional a don Edgar Vivar, que todos recordaremos por su personaje del señor Barriga, de Ñoño. Y se le hace un reconocimiento nacional a través de la gráfica en el Museo de las Culturas Populares. Tenemos también un baile popular aquí en Durango, se llama El Revolcadero. Este próximo domingo, más de mil bailarines habrán de estar bailando al mismo tiempo en la Plaza Cuarto Centenario. ¿Todos estos eventos son gratuitos o tienen algún costo? Todos son gratuitos. Sin embargo, los dos eventos masivos, el de Las Angélicas y el de Alex Intec, tienen una pequeña parte preferente por la cual hay un costo para acceder. ¿Dónde pueden ver nuestros televidentes la programación del festival? Pues ahorita, digo, las benditas redes sociales. Han sido un canal muy eficaz de comunicación, evidentemente, en espacios como el de ustedes que nos ayudan a hacer la difusión. Pero en Facebook, Instagram, X y las redes sociales del Festival Revueltas, así como suena Festival Revueltas. Bueno, así que ya saben, hermanos latinoamericanos, una buena opción para venir a México es Durango. Y con esta bonita agenda y con estos talentos, nos despedimos desde aquí, de esta bella ciudad. Muchísimas gracias, Germán Chávez. Buen evento. Bueno, familia, estamos escuchando y viendo nuestro primer video musical, un clásico desde Guatemala. La miseria cumbia va a ir a vender. ¿Qué va a querer, mi reina? ¿Qué va a querer? Chicharrón con pelos, Chicharrón con pelos. De nuevo dentro de tu programa, David en Viajeros, de la miseria cumbia. ¿Qué va a querer, qué va a querer, mi reina? ¡Chicharrón con pelos! Paso por donde mela, se me acerca un muñeco, me pregunta al oído, Pablo, ¿qué va a llevar mi cielo? Una docena de huevos, o moronga de pueblo, un sucapirucho. Paso chicharrón con pelos, quiero yo chicharrón con pelos, chicharrón con pelos, quiero yo. Estaba caminando por el mercado central, el que queda acá abajo, el que te va a dar el monumental, haciendo la compra habitual dominical, cuando veo esa dama con un rostro angelical. Preto me acerco a su puesto, pues la quiero conocer, me dice amor, ¿qué va a llevar, qué va a querer? Le ofrezco mi corazón, usted que me puede ofrecer, ella me dice varias cosas, pero solo de comer. Hay retretos y también natales, con ganas de guacamole y frijoles, hay panes con pollo chile relleno, en mi interior me disto ese panito de estar bueno, me sigue ofreciendo todo lo que... Las políticas de inmigración están cambiando día tras día, y ahora se ha dado la gran oportunidad para esposos y esposas de ciudadanos americanos, a través del Parole in Place, donde se puede obtener un permiso de trabajo y un camino a la residencia permanente. Nosotros en Community Law Group, los abogados de la comunidad, sabemos lo importante que es el asesorarte durante este proceso. Con este nuevo beneficio de Parole in Place, toma acción y prepárate. BBB Law Group, abogados de la comunidad. Hola, yo soy Jorge del TIR. Hoy le vamos a contar cómo usted puede ser elegible para obtener el programa de WIC. Si usted está embarazada, en posparto, amamantando o al cuidado de niños menores de 5 años, usted puede ser elegible para obtener el programa de WIC. Usted solamente tiene que comprobar que vive en Tennessee, tener cualquier tipo de identificación y comprobar sus ingresos. Un punto muy importante es que usted no tiene que comprobar su estatus legal. Comunique al TIR o llame al 615-540-9469. WIC Tennessee, ayudando a nuestras familias latinas. ¿Sabes por qué Dental Design es la clínica preferida de nuestra comunidad? Porque contamos con la mejor tecnología. Y el equipo para darte la mejor atención. Además, nuestros implantes dentales y tratamientos de ortodoncia están al alcance de todos. En todo el tratamiento que tú necesitas, nuestro equipo a Dental Design Studios te brindará la mejor atención. Hola amigos, les saludamos desde las oficinas del Paisano Multiservicios. ¿Sabías que conducir tu auto sin seguro le puede traer muchos problemas legales? Evita problemas en el Paisano Multiservicios te ayudamos a conseguir la mejor cobertura de tu seguro de auto al mejor precio. Además, podemos ayudarte a procesar tus placas de manera rápida y sencilla. Y también ofrecemos General Liability y Worker's Home. Visítanos en el Paisano Multiservicios. Gracias familia por continuar dentro de tu programa David en Viajeros. Y preparémonos porque vamos a viajar en estos momentos hacia El Salvador. Donde en su visita, nuestro corresponsal Germán Chávez tuvo la gran oportunidad de visitar la fábrica Papaya Surf. La cual se fabrican las mejores tablas para ese deporte extremo del surf. ¿No es así Germán Chávez? Bienvenido dentro de tu programa David en Viajeros. Y muéstranos de esta fábrica las mejores tablas y también la mejor playa en nuestro hermano país, El Salvador. Hola David y nos encontramos todavía aquí en El Salvador. Y estamos aquí en el hotel a punto de salir. Pues obviamente cada vez que vas a ir a surfear necesitas una tabla de surf. Y es por eso que vamos a ir a conocer Papaya Surf. Donde se encargan de elaborar tablas de surf para cualquier tipo de gustos y para cualquier tipo de estilos. Así que acompáñame. Bueno, bienvenidos a Papaya Surf. Todo el comienzo comienza desde las tablas acá. Lo que son los fones, lo que son desde los más pequeños, los fombos y los lombos que son más grandes. Entonces, el proceso comienza desde acá. Luego pasa a la computadora donde comienzan a hacer sus cortes. Acá es donde vienen ya las tablas casi por terminar. Y estos hacen lo que es el acabado para pasar a lo que es el glaseado. Luego de que bajamos la tercera etapa de acá, lo que hacemos es poner las tablas acá con cuidado, verificar que no estén sucias estas partes. Después, ya estando en esos pasos acá, se lija toda la tabla nuevamente, la parte de arriba. Luego se le da vuelta nuevamente y lijámosla que es la parte de abajo. Para después de eso, si queremos ponerle robin para que la tabla brille un poco más. Y está el otro estado de que se puede lijar y dar lija de agua. Con la diferencia de que esto hace que la tabla quede mate. En cambio, ya con robin, lo que hace es que resalte más el color de la retina. Bueno, David, espectaculares las tablas que acabamos de ver y la verdad pues dan ganas de comprar una ya de entrance en este mundo del Zorro. Así que espérenos para que conozcan la tienda en el próximo capítulo aquí en David en Viajeros. Hola amigos, les saludamos desde las oficinas del paisano Multiservicios. ¿Sabías que conducir su auto sin seguro le puede traer muchos problemas legales? Evita problemas en el paisano Multiservicios te ayudamos a conseguir la mejor cobertura de tu seguro de auto al mejor precio. Además, podemos ayudarte a procesar tus placas de manera rápida y sencilla. Y también ofrecemos General Liability y Workers' Camp. Visítanos en el paisano Multiservicios. ¿Sabes por qué Dental Design Studio es la clínica preferida de nuestra comunidad? Porque contamos con la mejor tecnología y el equipo para darte la mejor atención. Además, nuestros implantes dentales y tratamientos de ortodoncia están al alcance de todos. En todo el tratamiento que tú necesitas, nuestro equipo de Dental Design Studios te brindará la mejor atención. Hola, yo soy Jorge del TIRC. Hoy le vamos a contar cómo usted puede ser elegible para obtener el programa de WEE. Si usted está embarazada, en posparto, amamantando o al cuidado de niños menores de 5 años, usted puede ser elegible para obtener el programa de WEE. Usted solamente tiene que comprobar que vive en Tennessee, tener cualquier tipo de identificación y comprobar sus ingresos. Un punto muy importante es que usted no tiene que comprobar su estatus legal. Comunique al TIRC o llame al 615-540-9469. WEEC Tennessee, ayudando a nuestras familias latinas. Las políticas de inmigración están cambiando día tras día. Y ahora se ha dado la gran oportunidad para esposos y esposas de ciudadanos americanos a través del Parole in Place, donde se puede obtener un permiso de trabajo y un camino a la residencia permanente. Nosotros en Community Law Group, los abogados de la comunidad, sabemos lo importante que es el asesorarte durante este proceso. Con este nuevo beneficio de Parole in Place, toma acción y prepárate. Community Law Group, abogados de la comunidad. En nuestro destino 2024, queremos invitar a nuestros hermanos latinoamericanos que son ciudadanos americanos de esta gran nación. Es muy importante que sometan su voto, que es un derecho y es una obligación para elegir al próximo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Su elección tiene que ser muy inteligente, ya que en su destino y nuestro destino está la política, la economía y la unión de todas las comunidades en esta gran nación. Usted como ciudadano americano representa a toda nuestra gran comunidad latinoamericana y necesitamos de su apoyo. Elija inteligentemente al próximo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora sí, le agradecemos a Dios y a nuestra Madre Santísima por la nueva oportunidad de llegar en lo más íntimo de su hogar donde en nuestro programa David en Viajeros nos vemos la próxima semana, familia.